Ya parece costumbre vernos en los cementerios. ¿No te parece un poco desagradable? Sí, así es. Nos vemos en el entierro de un policía corrupto que estaba dispuesto a contar todo sobre los crímenes de San Pedro. ¿Quién iba a pensar que se iba a morir de una manera tan terrible, verdad? Era fácil imaginárselo. Porque aquí alguien está matando a todo el que estorba o lo pone en peligro. Qué curioso. A lo mejor al final solo quedamos tú y yo. Y ni modo. Una va a tener que ir al entierro de la otra. ¿Es una amenaza, Antonia Guerra? Porque aquí está el comisionado y te está escuchando. Y escucho perfectamente, señora Guerra. Te juro que la que te va a enterrar soy yo. Desgraciada.